Vía Televisión visita el Concello de Redondela. Situado a la orilla de la Ría, es un municipio con atractivo turístico. Sin embargo, en pleno centro nos encontramos con lugares prácticamente abandonados. Comenzamos con los terrenos donde estaba prevista para 2009 la apertura del auditorio. Tras años de retrasos, los vecinos piden que se use como aparcamiento. En tanto no se realizase esa obra, se pudiese aparcar. Y es que a pocos metros se encuentra el centro de salud de toda la comarca, un colegio e incluso el ayuntamiento. Sin embargo, el gobierno se niega. A día de hoy es su lugar abandonado. Una especie de escombrera llena de maleza por muchos de sus puntos. Incluso ha habido un pequeño grupo de personas que se han asentado aquí. Y precisamente nos vamos a hablar con los residentes de este descampado. No sé dónde ir. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Que estoy en la calle. Aquí saben que paran todas las caravanas de las ferias estas que hacen, del choco y de la coca. A ellos no le dicen nada. Y yo que no tengo dónde ir. Estoy tirada y me quieren echar de aquí. Yo de aquí no me voy, ¿eh? Que me den algo para vivir. Hace unos meses que Azucene y su pareja se asentaron en los terrenos del futuro auditorio. Desde entonces tratan de mantener la zona lo más limpia posible. Me decís, traté del sol, ¿sabes? De tanto limpiar. Y esto está limpio ahora, ¿eh? Esto está limpio. Cuando llegó, esto estaba de malezas arriba. Estaba de mierda hasta el culo. Mucha mierda. Y la quité yo solita, ¿eh? Yo solo a que acosté. La cogí de aquí, porque aquí hay muchas bacterias. Pues esto lo cogí de aquí, ¿sabes? Ahora me tengo que ir con mi madre que me paga un médico de pago. Y a ver si me arreglaré esto, porque llevo ya un año así, desde que estoy aquí. Dejamos Azucena y nos dirigimos hasta el río. Así nos encontramos el camino, lleno de basura. En uno de los márgenes vemos cómo estaba antiguamente. Estaba igual en los dos márgenes, con esos muros de piedra. Y la actuación fundamental era la retirada parcial de esos muros para recuperar el entorno natural del río. Que es básicamente cómo estaba el río ocho años antes de que se hubiese hecho esta intervención por parte del actual gobierno municipal. Hombre, nos parece bien que se recupere el entorno, aunque me parece que gastar más de 20 millones de las antiguas pesetas en dejar las cosas como estaban, pues es una cosa difícilmente comprensible. Como antes y lleno de maleza, todo en pleno centro de Redondela, junto al centro de salud, donde nos encontramos con barreras como esta. Aquí hay mucho tiempo que se pidió que se reditaron o poste. Resulta que cuando también tenéis caso. O alcalde dice que cuando repararon la ruta de la calle esta que se llama Mendiño, que iban a preparar todo de nuevo, las aceras, repararon la calle, pero las aceras quedaron conforme estaban. Y es que por aquí es imposible pasar con un carrito de bebé o una silla de ruedas. Si veis vosotros que hay que hacer una regla aquí, pues muy bien. Eso está muy bien, todo que sea para arreglarlo. Seguimos con nuestro recorrido y llegamos hasta lo que debía ser el antiguo mercado de ganado. Se encuentra así, completamente deteriorado. A pocos metros, el Paseo de la Portela. Este es un paseo que se ha hecho aprovechando el entorno del río Pesegueiro y de la marisma de Redondela. Y bueno, como podéis ver, el paseo lo primero que llama la atención es la ubicación. Está ubicado al lado de la depuradora municipal. Es una lástima que la cámara todavía no pueda percibir los olores, porque si no, pues todos los que nos están viendo podríais daros cuenta de que, en fin, no es el sitio más agradable del mundo tampoco para pasear. Y es que Redondela es un municipio de contrastes. Como pueden ver, aquí tenemos la maravillosa marisma. Y sin embargo, tan solo con girar la vista vemos la depuradora. Para solucionarlo, se pensó en instalar una pantalla vegetal. Pero miren, los pinos han muerto antes de crecer. Y si todo esto les sabía poco, presten atención a esta maceta. Salen literalmente del asfalto. Hace cerca de dos años que preside la vivienda de Juan. Se estaba rompiendo a menudo y entonces ahí apareció un sucabón que coge ahí, coge una persona por abajo. Ahí, de un desajo que viene de la vía del tren y se salió de la tubería. Y entonces fue excavando al lado del tubo y llevó la tierra toda para abajo. Criendo que iban a venir pronto a solucionar la papeleta, pues mira, camino de dos años. Dos años en los que Seragua y Concello se han lavado las manos.